¿Cómo vea el futuro del gobernador Fidel Herrera? Yo creo que Fidel, y lo saben todos, ha sido un gobernador de tiempo completo, de 24 horas por 24, ha recorrido el Estado Semparar, le han tocado toda clase de circunstancias y las ha atacado bien. Y finalmente, pues, en elecciones muy complicadas que se dieron en el país, con un intervencionismo de Calderón y del PAN, ganaron sus elecciones, muy bien, de manera que sale realmente triunfante, le han tocado su responsabilidad de gobernar. ¿Lo ve presidencial? Vamos a decir, cuando se habla de quién es presidenciable o no lo es, quién tiene los instrumentos y la capacidad para ser candidato a la presidencia, pues, sin duda, Fidel los tiene. ¿Falta que quiera quién? ¿Cuánta...? Es que ya no hay quién. ¿Cuál sería el método? Antes había el dedazo, pero no hay quién. Hay posibilidades. ¿Tiene fuerza ante el respaldo que tiene Peña Nieto, el gobernador Fidel Herrera? Bueno, el Estado de Veracruz es un superestado. Si bien el Estado de México es un estado poderoso, también lo es Veracruz. Y sale Fidel con el respaldo de su estado. Oiga, ¿el PRI tiene medio cuerpo en Los Pinos? ¿Podría regresar a Los Pinos con todo esto que está pasando con el gobierno calderonista? El gobierno calderonista ya no existe. Calderón está perdido. No tiene control del país, ni de su territorio, ni de la economía, ni de nada. Sigue en una batalla verdaderamente absurda. Y está llevando al país a un desastre. Entonces el PRI podía regresar. El PRI debería de regresar. Ante el desastre del PAN. Ahora, lo que yo siempre he insistido. El PRI, por las cúpulas que se han apoderado del partido, ha estado asimilado al PAN. Lo que decíamos es que estamos en el Senado. Un PRI dirigido por cúpulas reaccionarias vota con el PAN. ¿Morayda podría ser una buena opción para que el PRI cambiara ese maridaje? Necesitamos que el PRI regrese a ser un partido popular y se sacuda a esas dirigencias que lo han llevado a la derecha.